Y nos vamos a ir ahora a San Juan y Dorrego. Miren lo que pasó en ese sector, en el macrocentro, diríamos, o casi centro de nuestra ciudad, con este árbol que también cayó pesadamente desde altura. Y además, no sólo el problema que trae que quede una rama en mitad de la calzada, sino que en esta ocasión cayó sobre los cables de la línea K, por lo tanto tuvo que salir de servicio por este sector y hasta el mediodía no volvió a funcionar con normalidad. Es decir, provocó daños a los conductores que pasaban por ahí, pero también a los pasajeros de la línea K que transitan por este sector. Ahí estamos viendo el trole, porque justo cayó delante esta rama de un jacaranda también. Yo no dejo de pensar en la fortuna de que no le pegue a nadie, porque esas son veredas que tranquilamente uno transita, gente que pasa en bicicleta, en moto o hasta incluso en los propios vehículos, o gente que está sentada en el auto esperando que alguien venga o que alguien baje. San Juan al 1800. Ahora nos vamos al sector de Echesortu, frente a la plaza Buratovich, esto es el frente del club Echesortu, y acá estamos hablando de un árbol más grandote. Es una rama, parece un árbol, pero es una rama también de un fresno, si no me equivoco, muy frondoso, muy grande este árbol, porque para tener una rama de semejante tamaño, imagínate cuál es el porte total de este árbol, en San Nicolás al 1300, que cayó minutos antes del mediodía. También lo que decíamos, la suerte, el azar, que no haya golpeado a nadie, porque gran parte de las ramas quedaron sobre la vereda. El club Echesortu también es el comedor de empleados de comercio, a esa hora hay muchísima gente que está en la zona, muchos autos también transitan por ahí, pero por suerte no generó ningún daño mayor, pero a esta hora debe estar a oscuras por completo esa cuadra, porque tiró la luz LED del alumbrado público, esta rama también, y cortó el cable. De San Nicolás al 1300 seguimos la recorrida por la ciudad, castellanos al 2200, los anegamientos, la cantidad de agua que queda sobre la calzada, los vehículos que transitan generan oleaje, y esto también suele provocar trastornos a aquellas personas que viven a la altura del suelo. En algunos tramos, agua en la calzada, pero también en las veredas, casi por entrar a las viviendas, por la cantidad de agua que cayó. Fíjate que en algunos puntos se ven los contenedores de basura, casi con el agua que llegan a la parte donde ya empieza el contenedor, no sobre las patas, y también en las veredas. Daños que provoca la lluvia, anegamientos en distintas zonas de la ciudad, también mucha gente está escribiendo que no tiene luz, que se quedó sin energía eléctrica durante gran parte de la jornada de hoy, en muchos lugares todavía no volvió, ya son horas sin luz. A negamientos, caída de árboles, caída de ramas, sin luz, sin alumbrado público, como contaba Feni también, en el lugar donde fuese siniestro vial. Las consecuencias de la tormenta que esperemos que mejoren para la próxima.